¿Qué pasa con el tema de Gira? Bueno, le avisé a Mehmet, pero me dijo que lo veríamos después. ¿Y? Mi tía me llamó y me dijo que no me retrase, así que vine. ¿Y Gidayet apareció? No llegó. Lo llamé y lo contestó. Supongo que ahora estará en la aduana. Bueno, cuando termine la cena, vamos a ir con Mehmet a la empresa. Llámalo de nuevo. Y cuando conteste, dile que no se vaya a ninguna parte. De acuerdo, está bien. Creo que Bajar estaba un poco triste. ¿Ustedes hablaron? ¿Sí?